Tú y yo ¿Quién hizo montes y árboles y ríos que corren hasta el mar? ¿Quién puso la luna en el cielo azul? ¿Alguien más grande que tú y yo? ¿Quién hizo flores de ricolor? ¿Quién hace el campo de ruiz, Señor? Y a la tierra seca, rocí y hogar. ¿Quién hizo flores de ricolor? Conmigo siempre va. Si estoy cansado y triste, tal vez, ¿Quién me da fuerzas para continuar? ¿Y quién me da fe que no morirá? ¿Quién hizo flores de ricolor? 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 ¿Quién hizo flores de ricolor?